Sacerdotes de Aguascalientes recibieron la imposición de la ceniza en el arranque de la cuaresma. Fue el obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, el encargado de oficiar el acto. Es un tiempo de expiación, de reparación del mundo y de restablecimiento del reino de Dios, aquí y ahora, empezando por nuestro cuerpo, nuestra propia persona, nuestras relaciones con los demás. Invitó el obispo a los presbíteros a enviar un mensaje a la Filigrecia este 14 de febrero, miércoles de ceniza. Un signo para hacer memoria de nuestro bautismo, en el que nos marcaron con óleo y agua. También están vinculadas a la muerte, a la cruz y al sufrimiento. El sufrimiento lleva a nuestra parte del peso de la cruz, que es una respuesta necesaria al sufrimiento innecesario, la muerte y la injusticia desenfrenada en nuestro mundo. Esta vez, los casi 300 sacerdotes de la diócesis tienen la encomienda de enseñar este tiempo de reflexión y de arrepentimiento. Uno a uno, los sacerdotes pasaron a recibir la ceniza en la cabeza. Estas cenizas se consideran como los ramos agitados con entusiasmo ante la llegada del Señor, cuando la gente proclamaba a gritos la alegría y la fe al entrar Jesús montado en un asno en la ciudad de Jerusalén. Con imágenes de Gerardo Santoyo e información de Jesús Peralta Medina, Ilse Dantan.